Hoy en nuestra sección Usted Denuncia, se va para pavones. Milady Rivera Elizondo nos llamó porque ya no soportan la cantidad de huecos en las calles y también problemas con aguas negras. Ustedes están aquí, quisiera denunciar muchos problemas que hay en el barrio, en todo, porque desde que empieza Brasilia hasta que termina pavones. Hay problemas, que esto es una bomba de tiempo, esto aquí, las calles ya no son intransitables, huecos por todos lados. Hasta un accidente ya se registró en la entrada muy cerca de la escuela de pavones. Vecinos que tiran aguas negras a la vía pública y ya es de conocimiento de las instituciones que les corresponde dichos casos y no han hecho absolutamente nada. Hay propiedades que están invadiendo terrenos públicos también, entonces que hasta que no solucionemos eso, no pueden pavimentar porque no. Entonces, nosotros, yo estaba anteriormente en la Asociación de Desarrollo, actualmente ya no, pero nosotros como Asociación de Desarrollo decíamos que cómo era posible que Municipalidad, IMAS y Ministerio de Salud, que nunca han podido venir aquí a solucionar ningún problema, pretenden que la Asociación de Desarrollo, con cuatro años que tenemos de haberla fundado, solucione todos los problemas que ellos no han podido en tantos años. Ese hueco tiene, porque esta calle hace, ¿qué? Como 10 años que la hicieron, que la pavimentaron ahí, le echaron un pavimento, nunca más le volvieron a dar asistencia, está abandonada totalmente en todos los aspectos. Aceras que ya prácticamente no existen, mal construida, la ley 7600, no se puede aplicar porque de ahí no se puede, es intransitable. Usted denuncia tendrá la respuesta de este caso que le preocupa a todos los vecinos. Es, yo creo que la más transitada de pavones, porque sí, como ustedes ven, la escuela está aquí, pasan no sé cuántos niños, porque en realidad no tengo el dato de cuántos niños hay en la escuela, la mayoría pasan por esta calle. Y la semana anterior le presentamos un caso de un árbol en el cauce del río San Isidro, en el límite entre el barrio Liceo Unesco y barrio San Andrés, y para la denunciante Elizabeth Quesada le tenemos muy buenas noticias. Me remitió alguna fotografía vía Facebook en parte privada, las cuales también estamos canalizando, estamos ubicando los equipos especiales para poder hacer el cortado, ese es uno, con respecto a los casos que hemos visto, es el más incomodito de estos, pero sí somos del conocimiento y pues a esta señora, a esta usuaria, a esta administrada generaleña, sepa que en el pronto tiempo vamos a hacer la intervención de ese árbol cerca del Puente Rojo. ¿Le podemos poner fechas? No sé, 15 días, un mes. Sí, de hecho inclusive esperamos que esa intervención sea para la próxima semana, ya nos hemos conversado con Don Hilbert, con los señores del MOP, con los compañeros personeros acá de la municipalidad que nos disponen los equipos de sierras, de motosierras, de lingas, para poder hacer la remoción de ese árbol, claro que sí. ¡Hasta la próxima semana!